Buenas, buenas, ¿cómo están mis amigas y amigos de The Lion TV? Aquí estamos para una nueva nota, la última de la semana. Vamos a hablar en minutos con Lorena Aires, gran atleta uruguaya nacional. Así que quédense ahí, que en minutos arrancamos. Aquellos que quieran hacer preguntas, como siempre, están invitados. Así que bueno, ahora vamos a esperar el contacto y arrancamos. Vamos a esperar ahora el contacto. Muy bien. Cara de estética, saludos. Vamos a ver si aparece ahí. O vamos a enviarlo nosotros. A ver. Ahí le enviamos. Le enviamos la solicitud. Ahí está, Verena. Estamos esperando ahí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien. Bien. Acá recién llegando de entrenar. Ahí va. ¿Dónde estás, en Maldonado? Sí, sí estoy en la ciudad de Maldonado. Buenísimo. Bueno, estuve leyendo un poco de tu historia. ¿Y eso sos del cerro? ¿Sos de mis pagos? Sí, el cerro de Montaguideos, sí. Bien, buenísimo. De la República Popular, del cerro, como decimos con Yulay. ¿Yulay Cambrero lo conocés? Ay, mirá, seguramente lo que pasa es que si empiezo a dar nombre del cerro y me olivo, a ninguno se va a complicar. Se complica. ¿De qué parte del cerro? Vivo bien enfrente al trócoli. Ah, bien. Ahí entrenabas, ¿no? Porque ahí hay una pista de atletismo en la cancha del cerro. Sí, había, no, lo que me pasaba es que he ido a algunos campeonatos escolares ahí. Bien. Pero ya estudiaba en La Teja, entonces no entrenaba ahí. Entrenaba en la pista oficial de atletismo que está en el Parque Valle, entonces me iba al cerro todos los días hasta el Parque Valle. Y los campeonatos escolares sí, era como hacerlos en el barrio, porque estaba ahí, cruzaba la ruta y ya estaba ahí. Ya está. Buenísimo. ¿Sos hija de un padre que juega al fútbol? Sí, en cerro también. En cerro, bien. Muchos años. ¿Y cómo se te dio? Se conectó Jairito, que también es ahí un tocayo del barrio. Bien ahí, Jairito. Un brazo en el boxeo. Bien ahí, bien ahí. Este, te decía, arrancaste para el atletismo, no arrancaste para el fútbol, porque hay fútbol femenino. No, mirá, mi papá todo lo que era deporte de contacto siempre fue como que al ser la primera nena, hay que cuidar, te van a pegar, te van a marcar, no, 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 me decía, no, fútbol no. En su momento la latiné, viste, para algún deporte en equipo, fútbol o básquetbol, también en su momento para boxeo de adolescente, y ahí me dijeron, no, no, porque te van a marcar, te van a pegar, te van a lastimar. Entonces, nada, le dije lleno al atletismo. Un abrazo a un pedroso, que es un pedroso, un profe que es un genio. ¿Hincha de Cerro o de Rampla? De Cerro. De Cerro morir. Está, bien, bien. No, si me decías, de Rampla ya me iba. Me dejan del barrio, no me dejan volver. Sabés. Bueno, ¿cómo arrancó esta carrera de atletismo? ¿Cómo se te dio por el atletismo? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron esos inicios? Como un juego, como para muchos de niños, y creo que es la mejor manera, y creo que es de lo que muchos de grande nos olvidamos, de que esto es un juego, que empezamos esto porque nos gusta, porque nos gusta divertirnos, porque nos gusta sociabilizar, porque nos gusta ganar a los atletas, y sobre todo a los deportes individuales. Y nada, empecé, me incluyeron en lo que es el atletismo desde la escuela, yo desde muy chiquita entré a la escuela y nada, me gustaba correr, me gustaba, la verdad, ganarle a los varones. Pero yo cuando empecé a ganarle a los varones en la escuela dije, ya está, olvidaste de cine. Y después cuando fui a las competencias de pista y veía que nada, me daba, me daba como para ganar, me gustaba ganar, me daba a su vez ese prestigio en la escuela de ser la atleta. Y fue así, fue así como que fue pasando el tiempo y no me di cuenta, y no me di cuenta, y cuando querés ver tenés 25, y estuviste compitiendo por alrededor del mundo, y nada, es una vida que es un espectáculo, no la cambiaría por nada. Buenísimo, buenísimo. ¿Sos muy competitiva? Por lo que veo. Me considero competitivo en todo, en todo. Bien. ¿Y a qué escuela ibas? Iba a la número 370 de La Teja, de niña. Primero fui al colegio Los Salesianos de La Teja, y después me fui a Escuela Pública, que la verdad fue lo mejor que me pasó. Bien. Después también el Liceo Ciclobásico, lo hice en el 66, que está al lado de la escuela. Después bachillerato, sí, me fui para el cerro, y ahí dije, bueno, soy una serrente. Ahí va. Y nada, ya a los 17 me vine para acá, para Maldonado. Yo, este, había cursado la escuela en la número 30, Cheglovaquia, no sé si todavía asiste. Pa, vos sabés que no sé, en el cerro mismo. No, pa' que ya no está. Este, y después del Liceo 38, ahí en La Teja, que no sé si también está. Sí, sí, el Liceo 38, va a seguir estando. Pero nada, es que el cerro es tan grande, es tan grande, que es que muchos decimos, Che, el cerro tendría que ser otra ciudad, porque es enorme. Además, hay un montón de lugares que yo realmente todavía no conozco, que me llevan por Grecia, por Carlos María Ramírez, que son las principales, y después me pierdo. Claro, claro, después olvidás. Vamos a hacer todos los nombres de países, es difícil de perderte. Ahí va, es como que estás recorriendo el mundo, digamos. Sí, 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 igual, para el que no sabe, recién se está metiendo, nosotros venimos de un barrio que es del cerro, donde las calles tienen nombre de países. Claro, todo nombre. Ahí va. ¿Siempre hay atletismo, entonces? ¿Siempre hiciste atletismo? ¿No incursionaste en otro deporte? No, antes de atletismo hacía natación, que me ayudó muchísimo desde chiquitita. Cuando iba al kinder, el kinder venía con, incluía la natación en los niños, así que nada, también me iba bien, me iba súper bien, todavía tengo los diplomas. Entonces, en la adolescencia junto con atletismo, acá en Uruguay, viste que está, ¿cómo es que se llama esa movida de, viste que hacen deportes, no cauda a las drogas, no cauda a las drogas. Y me acuerdo que en el barrio mi tío se había sumado a esa movida, eso tenía creo que algo así como 14 años, estaba promoviendo justamente, tenía un gimnasio boxeo y promovía eso en el barrio. Y en la adolescencia también tuve ese rato de boxeadora, pero la verdad cuando vi que el cuerpito empezó a ser así, empecé a quedar con unos súper brazos y dije, ¡ay, qué es esto! Y nada, seguí con el atletismo, tranquila, pero fue una linda experiencia, fue una linda experiencia. Bien, como también fue una linda experiencia irte a Virsola o no? Sí, sí, pero vos sabés que a los 17 yo me encontraba una etapa personal y familiar en la que era necesario un cambio, y nada, no me costó mucho, no me costó mucho porque tenía muchos deseos como cualquier adolescente irme de mi casa y ya quererme grande. Entonces, nada, igualmente cuando llegué acá del campus no estaba sola, sola, vivía Débora Rodríguez acá y había un grupo como de ocho atletas varones. Y fue como que llegar a otra familia en realidad y cambiar todo el hábito y volverme realmente profesional, que no fuera el atletismo algo tan social, sino que me venía a meter al equipo de Maldonado, que era la federación con los atletas de Uruguay. O sea, los mejores de Uruguay siempre estuvieron acá en Maldonado, al menos a mi parecer, ¿no? Estaba Dura Rodríguez, estaba Andrés Silva, había unos cuantos que, mirá, imaginate el nivel que había en su momento, que ahora muchos se retiraron, pero que me dijeron, bueno, no te vamos a dar la bienvenida al grupo, me acuerdo Jairo Pérez que anda por acá, no te vamos a dar la bienvenida al grupo hasta que tengas un récord nacional. Y fue cuando me cayó la ficha de que cada atleta que estaba en el campus de Maldonado mínimo era campeón nacional, era el mejor del país. Y fue cuando pasé de estar en un equipo en el que decís, bueno, está Pepito de tal barrio, me llevo bárbaro, sobre todo, a estar con atletas que decís, oh, están apuntando a ganar al nivel sudamericano, panamericano, iberoamericano, a ir a un juego olímpico. Y fue ahí cuando dije, está, todo bien, me voy de casa, pero esto es algo serio, o sea, me estoy metiendo en un lugar heavy. Mucha presión. Y nada, fue motivador. Sí, pero fue motivador, fue motivador en estar con gente que se tomaba esto en serio, que vivía de esto. Y nada, fue así como llegué a donde llegué también. Bien, ahí le mandamos saludos a Marco Viera, que estuvimos haciéndole nota la otra vez, te sumó ahí, así que saludos. Sí, a Pati también, a Pino. Marquitos. Pero fue ahí unos cuantos profes sacados, ¿no, Genios? Bueno, hablando de profes, son muy importantes a la hora de la carrera, ¿no? Mirá, yo considero, le mando un beso a mi profe, porque ella me dijo, si no me mandás un beso, y decís que soy el mejor, no te quiero más, así que... Pero me dijo que no diera el nombre, porque a esta altura ya todo el mundo conoce ese nombre. Pero bueno, le mando un beso a mi profe. Sí, sí, son esenciales. Sobre todo los deportes individuales, Pino sabría decirlo muy bien, son esenciales, porque muchas veces el deportista está solo en la competencia, al momento de competir. Y hay muchas cosas que desde adentro no vemos, entonces el profe no solamente desde afuera el aspecto técnico lo puede corregir, y decir, te estás haciendo esto y de repente no te das cuenta, sino que a nivel anímico, bueno, necesitas tener un respaldo como deportista cuando estás compitiendo sobre todo a un nivel mundial. Yo siempre exijo mucho a la federación al momento de competir, yo tengo que viajar con mi entrenador. Sí, o sí somos un equipo, somos dos, y nada, y crecemos juntos, y hemos crecido juntos. Hace ocho años estoy trabajando con él, que es de cuando me vino a Maldonado, y hemos crecido un montón, y ahora somos cinco en un equipo, pero hemos ido durante muchos años mano a mano, entrenar uno a uno a uno, y nada, es muy importante la compatibilidad del entrenador con el deportista, que el entrenador pueda entender, pueda ver al deportista, y somatizarse, digamos, de cierta forma, ¿viste? Yo te digo que, Víctor, yo llego a los entrenamientos y él siempre me dice, vos venís caminando y ya sé cómo te sentís. Claro. ¿Entendés? Si estás con todas, y vayas y será importante para sacarle calidad al entrenamiento. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿recorriste varios países? Sí. Muchísimos. Muchísimos. Pero vos sabés que siempre lo veo por el lado de que los países que me falta por recorrer. He conocido muchos países, hasta el año pasado me di cuenta esta semana que pasó un año de que fui al Mundial Militar en China, pasó volando. ¡Guau! Un año ya. Y nada, sí me... Conocí muchos países, pero sobre todo conocí muchas personas, muchos deportistas de nivel mundial que yo digo, guau, que son unos genios, ¿me entendés? Y de repente muchos de ellos son tus amigos de chicos, y ver triunfar a muchos de ellos es un espectáculo, y que ellos te vean triunfar y compartir contigo ese momento es un espectáculo. También. Y es que no importa el país en el que estés, sobre todo igual yo lo destaco, los latinoamericanos, somos muy apegados, somos muy sociales, somos muy alegres, y eso en cualquier parte del mundo se nota. Somos bochincheros, eso en cualquier parte del mundo se nota. Pero es lo que realmente te llevas a casa, ¿entendés? Lo que realmente te deja el deporte. Amistades increíbles y países a conocer un montón. Bueno, idiomas a conocer un montón. Amén. Y experiencia. Ahí, Ayrton, te manda saludos de Brasil. Sí, me estaba viendo esto, Ayrton. Un genio. Ahí va. Bueno, te decía en los países, ¿qué pistas te gustaron más? Porque me imagino que habrás visto esas pistas zarpadas, que vas a decir, ¡buah, es un sueño! Alucinantes. A ver, estamos hablando en otros países de estadios. Claro. Está no solamente una pista en un lugar, son estadios olímpicos. Esos son los lugares que llegás y realmente cuando dicen que ese lugar tiene esencia, entrar a un lugar y que se te erice la piel de la energía que tiene es impresionante. Me pasó el año pasado de que yo ya conocía la pista de Lima, de Perú, pero la conocía sin haberla, sin estar reformada para los panamericanos. O sea, ya había ido a competir un montón de veces. Cuando yo entré a ese lugar y estaba listo para los panamericanos, me acuerdo que creo que fue la noche anterior a competir, la energía que tenía ese lugar se tirizaba a la piel. Era un espectáculo. Es como para un jugador de fútbol del interior, de repente entraba al Estadio Centenario y deciste, mira, ahora vas a venir a jugar acá en la selección. Es un disparate. La pista de Lima, después cuando entré al estadio también de China el año pasado, fue una locura. Fue una locura. Y fue una locura cuando estuvo lleno de gente. Que decís, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué hago yo acá? Es increíble las pistas que hay. Bueno, en Bolivia, en Cochabamba, hay una pista indoor. Una pista techada. Igual es la que hay acá en Maldonado, pero techada. Y vos decís, hay que hacer esto en Uruguay. Hay que hacerlo. Imaginate que entrenaríamos y competiríamos en el invierno, que es un espectáculo, que si está en Cochabamba, ¿por qué no puede haber en Uruguay una? Son esas pistas que realmente son de primer mundo y son un espectáculo. Es divino competir así. ¿Estamos lejos de eso? ¿Cómo lo ves vos? No, no estamos lejos. No, no estamos lejos. Vos sabés que yo creo que falta que muchas autoridades se involucren con esto. Y vean el atletismo no como un deporte amateur. Hay profesionales en el atletismo. No es un deporte menor. Yo muchas veces digo, a ver, cuando dicen deportes menores, ¿de qué están hablando cuando dicen deporte menor? Cuando hay deportistas que están compitiendo a nivel mundial. No solamente en atletismo, ¿no? Estoy hablando de tenis, de hockey, de rugby, de taewondo, de, bueno, de karate. Hay deportistas con medallas panamericanas, clasificados a juegos, entonces, que no me vengan con deportes menores. Se puede hacer perfectamente una pista indoor en Uruguay. Hay un espacio acá en Maldonado impresionante. Si lo quieren hacer, ¿a qué es acá en el campus? Ya les digo. Ahí está. A ver qué estoy haciendo. Pero creo que es cuestión simplemente de invertir bien el dinero. Yo creo que acá en el campus es un lugar específico muy bueno para poder hacer una pista indoor. Estás en Punta del Este, tenés todo un lugar donde podés alojar a deportistas. Ahí va. Pero bueno, es cuestión de que asuma al mando a alguien que quiera realmente sumarnos, instruirnos y seguir dándole para adelante al atletismo. Bien. ¿A los 12 años conseguiste tu primera participación en Sudamericano? ¿A los 12 años tuve mi primer Sudamericano? Imagínate mi cara cuando me dijeron, clasificaste a un Sudamericano con 12 años. Pero la otra lacción fue, cuando dije, ¿dónde es? Y me dijeron, en Uruguay. Yo dije, no. Mi primer Sudamericano en Uruguay. Me quería morir. Pero bueno. Pero nadie me quitaba el hecho que tenía 12 años, estaba todavía en la escuela y yo ya estaba compitiendo. Imagínate cuando, yo tenía un cuerpito a los 12 años que daba lástima. Y veía cuando llegaron las brasileras, las colombianas, y yo decía, estos no tienen 13 años, 12 años, ni en peda. Eran enormes. Eran enormes. Y yo decía, ¿qué hago acá? Con un cuerpito, imagínate una nena de escuela. Era todo una laucha. Pero fue espectacular. Y ahorita puedo decir, yo arranqué, estoy en selección desde los 12. Es una locura. Bien. Mirá, ahí está Martín Elbocha. Sí, es como el padre, es crack. Le hice nota a Martín también. Un ex jugador también. Un abrazo grande, abrazo grande. Un cerro también. Hay muchos jugadores a la vuelta. Sí. Siete años consecutivos siendo integrante de la selección uruguaya en Atletim. Es una locura. Sí. ¿Caés a veces o no? No. No. No, más de siete años. Más de siete años desde los doce. Más. Más, más, más. De doce, veinticuatro, diez años. Once años hace que estoy en selección. ¿Cómo? ¿Qué siente un atleta al ponerse en la camiseta celeste a representar a un país? Mira, en mi caso es, de cierta manera, una adicción, una necesidad, porque asumís la aposta, digamos, el testimonio de que la responsabilidad también de que vas a representar, no solamente a tu familia, le mando un beso a mi tío. Ahí va, Ricky. Vas a representar a tu familia, a tu grupo de amigos, pero vas a representar a un país. Claro. ¿Qué quiere decir? No solamente que la tenés que romper, tenés que hacerlo bien, y no te vayas a mandar una macana porque estás representando a tres millones de personas, ¿no? Ahí va. Pero es impresionante, de verdad, y no te puedo explicar lo que se siente cuando llegás al aeropuerto acá y tenés un montón de personas recibiéndote y diciéndote, oh, te fue bien, pero nos fue bien también a nosotros, ¿no? Como cuando jugó Uruguay y decimos, ganamos o perdimos, generar ese sentido de pertenencia para un deportista o para un deportista de cualquier índole, sea un deporte individual o en equipo. El llegar a tu país y que la gente se identifique con tu logro o con tu derrota, te genera una satisfacción de decir, qué bueno porque no estuve sola en todo este tiempo, hay un montón de gente que conozco o que no, que está ahí apoyando. Ahí va. ¿Sos poseedora de medalla de plata sudamericana juvenil y también medalla de oro sudamericano SU-23? ¿Cuántas medallas tenés? ¿Cuántas medallas tenés? ¿Cuántas medallas tenés? ¿Y sudamericana? ¿Y sudamericana y sudamericana mayores? Mirá, tendríamos que hacerle una llamada a mi madre y decirle cuántas medallas hay en casa, porque imaginate, 15 años compitiendo, me acuerdo que mi primer medalla, imaginate, era de tartán de la pista. Era de tartán la medalla, que para mí fue sumamente importante porque, primero, era la primer pista la que había pisado el tartán, con el que había comenzado a competir, y hoy por hoy tengo 25, la pista es diferente, todo como que medio evolucionó. Y yo tengo ese tartán en el que comencé a competir y a entrenar. Está bueno, está bueno. Ahí va. Tremenda idea, tremenda idea. Después medallas sudamericanas, tengo cuatro, si no me equivoco. La iberoamericana, son muchas, son muchas, muchas, muchas. Una de doscientas medallas. ¿Cuál fue la más significativa en tu carrera? Primero la medalla sudamericana, sub-23, porque fue, me acuerdo que el año anterior había competido en Lima también en la misma pista y me había ido horrible, horrible, de que te digo que fui la única de la delegación que no trajo medalla a Uruguay. Imagínate la culpa que sentía, horrible, fue espantoso, pasé un año a partir de esa derrota, pasé un año entrenando como una enferma, porque dije, yo el entreno vuelvo y me tengo que llevar una medalla. Y así fue, fui en mi categoría, beso, abrazo, Facu, fui en mi categoría y me traje la dorada. Y ahí fue una locura. Imagínate mi entrenador corriendo por todos lados cuando gané la medalla, los gritos que tenemos en esa pista de Lima, fue una locura. Llegar a Uruguay y que todo el mundo, eso, dijera, ganamos. No, fue una locura. Y mi segunda medalla importante fue la de vicecampeona iberoamericana, que también, me cayó la ficha que era la segunda mejor en Iberoamérica, imagínate, a la otra semana que había competido. Y te creo que pasaron un montón de días que yo dije, pará, pará, soy la segunda mejor en Iberoamérica, es una locura. Y nada, esas son las dos que... Las tiene mi entrenador, claramente, ¿no? Te podrás imaginar que me dijo, este es mi trabajo, me la llevo para mi casa. Me la quedo chau, sacate una fotocopia. Sí, sacate la foto que me la llevo ya. Ahí va, ahí va. ¿Y cuál fue tu mejor momento, el punto más alto de tu carrera, hasta ahora? Porque todavía falta, ¿no? Hasta ahora hay dos momentos que se me ocurren hoy, puntualmente. Cuando rompí el récord, la última vez que rompí el récord, de un metro ochenta y tres en Montevideo, que para mí significó una locura porque realmente ese día quería romper el récord en mi país. La pista era una fiesta, estaba lleno de gente, mi familia estaba con carteles, pancartas, vinchas. Ese día fue una locura. Y viste cuando se te... Es tu día, es tu día. De que me levanté ese día, era mi día. Y cuando rompí el récord fue una fiesta. Fue una locura, fue, bueno, al demonio todo, vamos a celebrar. Eso fue un momento significativo. Y un momento muy clave en mi carrera fue el año pasado, cuando fuimos al Mundial Militar en China, que me encontré con las cuatro mejores del mundo, esas que decís, las veo solo por internet. Las veía solo por internet. Y cuando me las encontré fue... Oh my God, fue una locura. Fue una locura el verlas, el ver que tenían un físico similar al mío, lo que vos decís, realmente, las veía y dije, estas muestras deben medir como 1.90, yo no llevo nunca donde están ellas. Y cuando las veía, que eran más o menos de mi altura, más o menos de mi complexión, fue ahí cuando realmente me cayó la ficha de que yo estoy para romperla. Claro, claro. Realmente un límite todavía, mi carrera tiene mucho por delante. Y nada, fue una gran inspiración competir con ellas y verlas, ¿no? Fue una locura. Ahí va. ¿Y quién es tu referente? ¿Como saltadora o como persona? Como saltadora. Mirá, hay una saltadora que yo no conseguí encontrarme con ella y no sé, no sé si dejó de saltar en breve, que se llama Ana Chicherova, que es una rusa. Ah, una rusa. Nada, me gusta toda, ella, toda. Y espero en algún momento poder encontrármela, saludarla, sacarme una foto. Bueno, cuando fui al Panamericano el año pasado me encontré con Sotomayor, que es el mejor del mundo, todavía nadie les ha pasado. Cuando lo vi, dije, oh, bueno. Tengo que sacarme una foto con este hombre. Aparte me acuerdo que yo competí en el Panamericano el día de mi cumpleaños y dije, regalame una foto de cumpleaños al menos. Claro, ahí va. Fue increíble encontrarse con esas personas que, yo qué sé, solamente el deporte te das oportunidad, porque creo que encontrármelo después en el mundo y decir, voy a ir a una conferencia donde hablas Sotomayor. Te sale un ojo de la cara. Te sale un ojo de la cara. Y nada, y ver que son personas que son increíbles. Increíbles. Bueno, estaba Iván Pedroso hace un rato por acá también. Iván Pedroso entrena a Yulimar Rojas, que es la mejor triplera del mundo, y vos lo ves y es un tipo súper macanudo. Eso está bueno, ¿no? Que nadie se la cree, digamos, son todos. No, 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 nadie se la cree, nadie se la cree. Ahí va. ¿Alguna vez te pasó de encontrarte, ahora que hablás que encontraste unos cuantos que admirabas o eso, ¿te pasó alguna vez que alguien se la cree, así que se la cree y diga, no, salí de acá, correte o algo de eso, no? Mirá, pasa mucho. ¿Qué? Pasa mucho, pero, a ver, ¿cómo te explico? Realmente los buenos, realmente los buenos tienen como, en esencia, como personas, la humildad. Es como si te encontraran hasta Suárez en algún lugar y yo no conozco a nadie que me diga, no es macanudísimo, o se la cree. En realidad, los buenos son personas que muchas veces vienen desde abajo, y sea quien sea quien se acerque a ese lugar son súper buenas personas que siempre hagan para adelante, que siempre hagan buenos consejos, que se involucran, que nada. Por suerte no me ha pasado de encontrarme con alguien que me diga, no, no, no. Por suerte no, pero, bueno, lo hay, no, lo hay. Pero gracias a Dios no me ha pasado. Bien, bien ahí, bien ahí. ¿Cómo fue subirte a un avión por primera vez? ¿Te tenés miedo? No, vos sabés que fue como subirme a un ómnibus, no sé, para mí fue súper natural, es algo que ya me imaginaba en su momento, me acuerdo que fue a los 13, en mi segundo subamericano, que en ese sí viajé hasta Zamora, Ecuador, nos tomamos seis aviones, tres de IEI que se vuelve. O sea, de una, de una me subió seis aviones. ¡Qué disparate! Y fue como que, bueno, sí un poquito de sensación, ¿no? Sobre todo cuando despega, pero fue toda una emoción, porque sabía que era lo que me gustaba, que era lo que quería, quería viajar y salir de Uruguay. Y lo estaba logrando, y nada, entre la euforia y todo eso, fue genial. Bien, ¿tenés algún hobbit o alguna pasión? ¿Coleccionás algo? Hobbit bailar. Amo bailar, vengo de una familia candombera, muchos saben. Bien, bien, bien. Soy enferma por el candombeta, soy enferma, lo admito, soy enferma por el candombe. ¿Sabés que me gusta? Me encanta bailar toda la vida, en realidad, dejé, me desvinculé del candombe en cuanto vine a Maldonado, en cuanto me profesionalicé bien. Ahí dije, bueno, se terminó. Este año intenté un poquito ahí ir a la gozadera de Maldín, que les mando un abrazo, si hay alguno por acá. Pero nada, lo que pasa es que no es compatible el candombe con el deporte, nos genera mucha fatiga a los atletas. Fatiga extra, además de entrenar, porque fíjate que estás más de una hora bailando a full, y cuando llegás acá a entrenar al otro día, de verdad, no te levantás de la cama. Entonces, ese es mi hobby, de lo que me gusta, bailar, leer un poquito, también me gusta. Eso va a desenchufarme mucho del atletismo un poco. ¿Qué libro recomendás, ya que hablás de lectura? Mirá, yo estuve leyendo hace poco, ay, se me lo llevó mi padre. No me acuerdo el nombre del libro, no te lo puedo recomendar. Pero siempre estoy leyendo alguno de motivación, sobre todo motivación personal. Me gustan mucho los libros de psicología. De cómo, es increíble lo que funciona del cerebro, lo que funciona, todos los estímulos, lo que funciona, la energía, me gustan mucho ese tipo de libros. Viste que Marcos Viera va a sacar un libro, nos contó en la nota. Va a sacar también motivacional. ¿Te gustaría algún día también sacar un libro vos? ¿Escribir un libro o no me veo? No. No me veo con la paciencia de escribir un libro, soy sumamente ansiosa. De repente estoy en un tema, de repente se me va la mente a otra cosa. Pero nada, es un proyecto muy lindo el de Marcos, siempre está buscando crecer y emprender y eso. Me parece genial. Sí, Amata, está bueno para todos los que vienen atrás, los que recién arrancan. Porque eso de la motivación es un plus, ¿no? Sí, sí, y como te decía al principio, muchos deportistas cuando llegamos a la elite, perdón, perdón, tengo que hacer esta pausa para mandarle un beso a Gonza, a Cata y a Cami. Les mando un beso porque si no me voy a olvidar. Vamos arriba, vamos arriba. Para muchos de los que estamos en alto rendimiento, como estas dos grosas del volei uruguayo, nos olvidamos muchas veces de que, como te decía al principio, esto es un juego. Ahí va. No hay que olvidarse de que esto es un juego, de que lo hacemos porque nos gusta. Y nada, y nos genera una satisfacción extra cuando haces algo que amás. Hace la gran diferencia entre levantarte un día cansado y no ir y no hacer nada, o levantarte un día cansado y aún así hacerlo. Eso hace tremenda diferencia. Y alguna vez, ¿alguna vez se te cruzó por la cabeza, digamos, abandonar todo? ¿Viste que a veces capaz que estás pajoneado, tenés, no sé, una mala semana, o viniste de un campeonato que te fue mal y decís, hasta acá llegué y no quiero saber más nada? ¿Te ha pasado? Mira, yo creo que todos deportistas llegamos a ese punto en algún momento de nuestra vida, se quiebre a decir, esto es realmente lo que quiero, soy buena en esto, no soy buena en esto, o llegué hasta este punto, ¿y ahora qué? Muchas veces cuando llegás a un nivel personal, ¿no? De que, por ejemplo, traes a la facultad, terminás bachillerato, decir, a ver, bueno, realmente sigo con el deporte, no sigo con el deporte, empiezo la vida, la cosa seria, puedo vivir de esto, no sé, te vienen mil preguntas a la mente. Ahí va. Se me ocurrió más de una vez el dejar, y tuve la gran fortuna de, la primera vez de conocer a mi entrenador, que ese fue un punto de quiebre al principio, que cuando yo vi a Véctor Ventacor, me acuerdo en una competencia de San Carlos, le dije, esta va a ser mi última competencia, que yo tenía 16 años, 15, 16 años. Y cuando me dijeron, estás loca, no podés dejar el atletismo, no podés, no podés, tenés que seguirte para adelante, y yo te voy a ayudar, y la primera vez fue esa. Y después, sí, de grande, después de algún torneo, después de algún problema X personal, pero tuve la gran compañía de ese hombre que me ha dicho, vos estás siempre para mucho más, y ha confiado en mí más que yo misma, y nada, ha sido la fuerza. Muchas veces la familia también, yo siempre digo, lo más importante detrás de un deportista es la familia, con nuestro muro de contención, ¿está? Y llamar a tu madre, yo no puedo más y que te diga, mija, dale para adelante, apretá los dientes y dale, sí, tener tíos que se les caiga la baba, que vos decís, de repente no me va muy bien, y te dicen, pero sos una grosa. Y ahí realmente, esa gente que te haga salir adelante es súper importante, es un pilar importante. Bueno, hoy hablábamos de tu mejor momento, ¿no? Me contabas ahí. Ahora te pregunto, ¿tuviste algún peor momento en lo que es el atletismo? ¿Alguna lesión o alguna frustración, ¿no? ¿Algo que te dejó bajoneada? Muchos, muchos. Detrás de cada triunfo he tenido una derrota, así que imagínate cuántas. Sí. He tenido más de las que se imaginan, y muchos tenemos, sobre todo los días malos, o las rachas malas, que son días que decís, mañana va a estar todo bien y sigue estando mal, y mañana va a estar todo y sigue estando mal. O de repente estar, pasó de perderme un, mi primer panamericano creo que fue, de estar por clasificar, me pedían en su momento un metro setenta y siete, estaba a un centímetro o dos centímetros, y tuve un accidente a las pesas, en el que está en mi mejor momento físico para hacer la clasificación, y tuve un accidente en pesas en el cual casi queda un silla de ruedas, así de repente, viste, que estás entrenando bien y tienes un accidente y se te cruza toda la vida, viste, y decís, ¡ah! ¿Y ahora qué me dedico? ¿Qué hago? Y por suerte todo ha salido bien, pero ha servido para crecer. No era el momento, de seguro no era el momento, y por algo pasó, y siempre he sabido tomarlo, yo suelo ser bastante optimista, viste, siempre suelo tomar lo bueno de las experiencias malas y nada, aprender. Y cuando superás esos malos momentos no queda otra que después de tocar fondo subir, así que no queda otra que ir por lo mejor. Ahí va, bien. Bien. ¿Pensaste en llegar algún día, no? De todo esto que es un juego, como decís, ¿pensaste que llegarías a donde estás hoy? No. ¿Ni ahí? No, pero ni ahí. Pero ni ahí. Yo sabía que quería ser la mejor, pero es como quien te dice, a los ocho años yo quiero ir a un juego olímpico, y después te empiezas a cruzar la vida y te das cuenta que no es tan fácil. O es como un niño te dice, quiero ser bombero, y después llega a la adolescencia y se encuentra con facultad y todo eso, y no es tan fácil. Claro. Entonces, si bien eran mis sueños, yo no lo había vuelto algo, no lo había interiorizado, no lo había realmente tomado con seriedad. Bien. Y fue, empecé a creer en las metas que ganaba a medida que las iba logrando. Es como te digo, yo tuve mi medalla iberoamericana y yo caí, que era la mejor en Iberoamérica, días después. Ahí va. Claro, sí, sí. Es como que no... Mirá, yo cuando conocí a Víctor, mi entrenador, él me dice, vamos a hacer un plan a cuatro años, y en cuatro años vas a llegar a saltar un metro ochenta. Yo te voy a hacer saltar un metro ochenta. Yo saltaba uno sesenta y cinco. De pedo, ¿eh? Uno sesenta y cinco. Yo le dije, vos estás loco. Me decís estar saltando arriba de mi cabeza, en cuatro años, un metro ochenta, que las mejores de Sudamérica están saltando. No, estás en pedo. Y cuando lo logré fue tipo, guau. Claro. Ok, esto está resultando. Ahí va. Pero es como que voy realmente asimilando los objetivos a por de voy logrando el paso a paso. Antes hay un Juego Olímpico, hay Subamericanos, hay Iberoamericanos, hay Mundiales, hay todo un proceso, que por eso se dice ciclo olímpico, hay todo un ciclo que hay que ir, como escalón por escalón, hay que ir superando. Bien. Y si no fueras atleta, ¿qué serías? Sería un artista, no sé, sería modelo, sería bailarina, sería... No sé, me gustan muchas otras cosas que... Me es difícil ahora realmente decir, bueno, hubiera sido buena, no sé, sería nadadora, sería, no sé, no sé realmente, pero... Imagínate que empecé a los nueve, tengo veinticinco, y me ha ido bien, me ha ido relativamente bien. Sí, sí. Entonces es como que realmente siento este estilo de vida y lo amo. Ahí va. Con todo mi ser. Y en todo este proceso, como decís, ¿te arrepentís de algo? Porque a veces también los entrenamientos y todo, todas esas cosas como que te alejan de otras cosas. Sí, te aleja de prácticamente mucho en la vida, mirá, ahí está mi entrenador. Ya hablé de Walsh, ya está. Mirá, ya está. Te lo perdiste, Ventancor. Nosotros estamos lejos de nuestra familia, de nuestro vínculo de amistades, hablamos hace poco con mi entrenador de que, che, yo hace mucho no tengo este espacio de decir me voy de vacaciones X tiempo a X lugar, porque estás pensando en que tenés que entrenar, que, bueno, me ha pasado los últimos años de recibir el año, y de tener el desapruebo de mi padre, digamos, de recibir el año en algún país. Y yo estoy entrenando, son las seis de la tarde, el 31, y van a ser prima del otro día, y yo estoy entrenando a las nueve de la mañana y a las seis de la tarde estoy entrenando, ¿viste? Entonces si vas a ir de vacaciones y estás pensando en que tengo que entrenar porque no me da el tiempo porque tengo que llegar a tal mes en cierto estado físico, y son sacrificios que hacemos los deportistas, ahí se sumó Nachito que es un genio, es el mejor en bala argentina, y sabe que es una vida sacrificada, nosotros vivimos para esto, vivimos para un ciclo, vivimos para una temporada, nos preparamos todo el año para de repente un sudamericano, un panamericano, si es un juego olímpico te preparás cuatro años para una competencia, entonces si será que sacrificamos tiempo para ese momento, para tener ese momento, pero realmente te puedo decir que lo vale, lo vale por mil. Y ese momento va a ser un segundo, ¿no? Me imagino. Imaginate con toda la euforia cuando llegás ahí, como me pasó en el panamericano, bueno, genial, cuando llegás ahí se te pasan cinco minutos, ya estuviste ahí, es como un sueño, cuando te traes la fecha de lo que hiciste, de donde llegaste, de todo el tiempo que invertiste, es guau, realmente es mucho, es muy fuerte. ¿Qué música escuchás? ¿Qué música escuchás en tus viajes y en tus momentos de descanso? Bueno, un poco de todo. Bien, pero esperá, 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 no me digas un poco de todo, si sos del cerro, ya sabés lo que tenés que escuchar. Ya sabés, eso ya se sabe, eso ya se sabe, siento que el cerro es todo lo que escucho plena, es obvio. Exactamente, bien ahí, bien ahí. Escucho plena, hoy lo plena, yo, me han visto a los OE Sur muchos colegas de otras delegaciones, y yo, paso bailando, paso bailando, estoy entrenando, paso bailando, estoy hablando con alguien, paso bailando, estoy cansando, estoy bailando, todo el tiempo, de repente te dicen, ah, mirá esta villera, bailando plena, ¿no? Porque de repente no bailás electrónica. Claro, claro, claro. ¿Dos y uno? Ya está. ¿Habrá la tabla? Mirá, te hecha. ¿Dónde estás en el cerro y no bailás plena? En el cerro, ya no es así, te olvidás. No, y la música tropical te echan. Claro. Pero sí escucho otro tipo de música, estando acá en Maldonado, Punta del Este, escuchás Clubhouse, escuchás otro tipo de música también. Me gusta escuchar bastante reggae y para bajar las revoluciones, porque siempre estoy así, así, así. Para bajar y poder alcanzar me gusta mucho el reggae, y he aprendido un poquito de todo. El hecho de viajar también te da eso, ¿viste? El poder escuchar música brasileña, aprender un poco de otros géneros. Sí, otras culturas, ¿verdad? Sí, sí, pero escucho de todo. Bien, bien, bien. Una película, una película, no sé, ¿viste que capaz que la mirás 25 mil veces? Un sueño posible. ¿Un sueño posible? ¿Cuál es esa? Es una película de un atleta americano que es adoptado por una familia, un atleta negro que es adoptado por una familia blanca. La de, esperá, a ver si, a ver si, la de... ¿Sandra Bullock? ¿Sandra Bullock? ¿Sandra Bullock? Exacto. Ah, pero esperá, está mortal esa película. Sí, está horrible la película. La viví con esa película. Muchas gracias. Ahí va. Y además, está bueno, ¿no? Muy motivadora también. La verdad que sí, yo me apoyo mucho, me identifica bastante por el lado de dónde vengo y a dónde he llegado. Claro. Del apoyo que he tenido, sobre todo de mi entrenador a los cambios y de mi familia. Te ayuda a darte cuenta de lo agradecido que hay que ser en la vida por tener una gran familia y por tener mucho apoyo que muchos no tienen y aún así llegan. Exactamente. Queriendo, ¿no? Con el mero esfuerzo. Entonces, nada, son películas que me gustan. Ahora, la pregunta del millón. Estás sola, ¿no? Te fuiste de ahí a ir sola. ¿Cómo es el tema de las comidas? Porque, primero, el atleta se tiene que cuidar. Y me imagino que hay muchas cosas que te gustan que las tenés que dejar de lado. Es todo un tema. Les mando un beso y un abrazo a todo el equipo de B3 y a Fede, que son un equipo que... son una familia. Son una familia para mí de un montón. Yo he conocido un montón de atletas uruguayos de otros deportes, gracias a B3, así que les mando un abrazo grande. Bien, bien, bien. Saludos. Que esto es todo un tema. Todo un tema. Yo siempre aconsejo a cualquiera que me preguntan, no hagan lo que yo hago. No hagan las lecturas que yo hago con las comidas porque no, no, no es lo correcto muchas veces. Cuento con un plan, seguido por Karina Acuña, que es mi nutricionista. Hay una nutricionista y médicos detrás. Hay todo. La nutrición está ligada al entrenamiento, que muchas veces me han preguntado, a ver, yo no puedo hacer cierta dieta muy baja en calorías si tengo un entrenamiento que va a ser fuerte. No lo hagan. Claro, claro, claro. Mi plan de alimentación se basa sobre todo en comer alimentos que tengan un bajo nivel calórico. Entonces, como muchos saben, mucha ensalada, que poco más termino siendo oveja, y un poco de proteína. Generalmente, cuando yo en el periodo competitivo, reduzco mucho los carbohidratos, porque mi prueba no necesita mucho, no necesito mucho carbohidrato. No consume tanto aeróbico, no es una prueba aeróbica, como el cardio de muchos que salen a correr, que sí necesitan una base de carbohidratos, ¿no? Pero mi prueba, claro, imagínate que yo vengo corriendo y salto en menos de tres segundos. Sí, sí, sí. Estás contando todo el tiempo la cantidad de calorías que consumís, porque tenés que generalmente gastar más calorías de las que consumís para mantener el estado físico. Los saltadores tenemos que ser muy delgados, muy delgados y muy fuertes a su vez. Entonces, estás en el límite constantemente de que pasas hambre, no te voy a mentir, se pasa hambre. Pero bueno, cuando empezás realmente a ver el cambio físico de que estás rindiendo, de que te sentís liviano, de que te da la fuerza con la potencia, te va para saltar, estás liviano a su vez. Bueno, te la aguantás, te la aguantás. A su vez, te encontrarás a nivel regional con saltadores que te dicen, no, sí, tranquilo, esto es normal. Y ahí dices, bueno. Pero sí se sufre que cuando, a ver, si tenés una juntada con amigos, sobre todo siendo uruguayos, no comes sushi. Te comes un asado con toda la picada previa, con cerveza, si hay Coca-Cola. Y vos ves todo eso y decís, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Dame agua y dame lechuga. Lo que hago en mi caso es cenar antes de juntarme con amigos y llevarme una picada. Por ejemplo, hace poco tengo una amiga que me ayudó mucho. Una vez. Y hice una picada de tomates y le puso zanahoria, su hummus vegetal. Entonces ahí ayudan, ahí ayudan mucho. Pero es muy difícil ser uruguayo y aguantarse muchas tentaciones, ¿viste? Que si te vas a tomar un café y te vas a ir a un lugar en el que sirven café, ¿sabés que tienen tortas? Sí, olvídate. Entonces te vas a tomar un café con amigos, un té con amigas sabiendo que vas a tener esa tentación. Esto es una locura. Lo bueno es que al ser uruguayos tomamos mucho mate. También. Entonces me pasa que lo bueno es que si muchas veces me junto con amigos o con mi entrenador, bueno, mate. Es mate igual. Ya está. No se sufre tanto. Pero sí hay muchas tentaciones. Papita, los alfajores, las tortas fritas. Con leche de leche. Los churros. Bueno. Eso no paro. Pero muy sacrificado. En ese sentido. Los churros y las tortas fritas están llenos por ahí. Bueno, lleva el invierno y los guisos. Los guisos. Por favor. Por favor. Y ahí decís, no, tengo que comer lechuga y tomate y un bife de pescado. Porque tengo que comer. A ver, le dices a Montongo ahí comiendo y vos, el pescadito, la churita. No hablamos de los cumpleaños, de los aniversarios. De nada. No voy. Muchas veces no voy porque es realmente complejo. Pero son sacrificios que los atletas hacemos y muchos deportistas también. Ahí va. Ahí va. Y un papelón. ¿Te pasó alguna vez un papelón? No sé. Capaz que iba corriendo y te caíste, te patinaste. No sé. Muchas cosas te pueden pasar. Bueno, si sos atleta y en algún momento hiciste vallas, es seguro que en algún momento de la carrera te caíste. Lo viste pis. Y te había un montón de gente. Pero es como una vergüenza que muchos atletas pasamos de caerse en las vallas. Ahí va. Me ha pasado de saltar, de estar compitiendo en San Carlos y como no es tan largo el colchón, ponen dos o tres colchones y caer entre un colchón y otro y quedar ahí estancada. Es buena la gente levantando un regacito para que te suequen. Después, bueno, sí, de seguro habré tenido algún otro papelón. Yo soy muy, de que, por ejemplo, mundial militar, ¿no? Mundial militar, que hay gente sumamente estructurada, hay que hacer las cosas bien. Que tenés alguien de mayor rango, que tenés que saber esas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, Lore, no estés jodiendo que está el mayor ahí. Lore, no digas que hay cosas que está el mayor ahí. Y iba Lorena y se mandaba un chiste, ¿viste? Una barrabasada que decís, por favor, me van a... En ese sentido soy la primera, ¿viste? Lore, no hagas tal cosa y yo voy después y no me doy cuenta y la hago. Olvidate. Pero bueno. Pero bueno, nada, que no tengas solución. Ahí va. Tu sueño, ¿cuál es el sueño, Lore? Yo siempre dije que me gusta mucho inspirar a muchos, siendo, no solamente con mis palabras, con los hechos. Me gusta inspirar a muchos a hacer cosas que se propongan en la vida. Muchas veces me ha pasado, ¿no? De tener amigos, colegas, familiares. Decir, quiero hacer tal cosa, ¿no? Y yo decirle, bueno, ¿cuándo vas a empezar a hacerlo? Porque quiero hacer tal cosa, pero bueno, ¿cuándo te vas a mover para empezar a cumplir ese sueño? Ahí va. No, querés ser fotógrafo, bueno. ¿Cuándo vas a empezar a hacer fotos y sesiones y todo para ser el mejor fotógrafo, ¿no? En el caso de páginas, en el caso de estudios, en el caso de deporte. Quiero estar en buen estado físico, pero bueno, tengo que hacer dieta. Bueno, ¿cuándo vas a empezar? Ahí va. Entonces me gusta hacer... Pero claro, si vos me hablas de dieta y yo te voy a dar un consejo, yo tengo que estar en buen estado físico. Porque si me como de todo y tengo que cuidarte, es muy difícil creerme. No digo que no le haya errado muchas veces, ¿no? De hacer una cosa y de repente yo hacer otra. Pero sí, mi sueño siempre fue y estoy muy, muy... O sea, tomé realmente el testimonio y el mando de ser a quien inspire a mucha gente y ser esa persona que le diga a mucha gente, hacelo. Hacelo porque lo vas a lograr. Hacelo porque si yo estoy acá, vos podés hacerlo. Si yo salí de allá, de la zona roja del cerro, ¿por qué vos no podés salir? Ahí va. Hablando de Jairo, que hace poco estaba por acá, un boxeador del cerro. Jairo, yo creo que no va a tener problema con que cuente esto. Pero Jairo salió de la calle. Literalmente de la calle. En estos temas del knockout contra las drogas. Entonces, ¿cómo es posible que Jairo haya llegado a uno de sur a romperla con Uruguay? Y muchas personas no puedan. Entonces creo que es cuestión de querer. De querer y levantarse de todos los días. Y mucha gente te va a decir, no vas a poder. Mirá si vas a llegar ahí. ¿Qué vas a hacerlo? Si nadie llegó, ¿por qué vas a llegar? ¿Me entendés? En el caso de cuando era niña, me decían, mirá si vas a vivir como Andrés Silva o Adora Rodríguez. ¿Estás loca? Nadie llega a vivir del atletismo. Y yo he podido, con hechos y levantándome cada día con esa predisposición, yo llegué a donde estoy, pero porque me levanté cada día con la cabeza de que yo voy a vivir de esto porque yo amo esto, es lo que sé hacer, es lo que me gusta hacer. Entonces, yo puedo, vos también podés y cualquiera puede. Eso es mi sueño. Eso es lo que me gusta promover a las personas. Ahí tenés un tip para hacer un libro. Claro. Mirá, es más sencillo. Inclusive entrarte a ti, desde la palabra, que si yo te doy un libro. Ese es mi lema, ¿no? Mi lema. Pero viste que están los... En cuanto haga el libro de Marcos, yo te aseguro que lo voy a tener y lo voy a leer. Pero yo tengo facilidad, viendo a la persona a la cara y diciéndole, vos podés hacerlo. Pero viste que ahora hay libros para escuchar, como es, digitales se dicen. ¿Te imaginás vos hablando? Sería motivacional. Dale, dale, con todo. Me gusta mucho generar un cambio en las personas. A mí me llena como persona el entusiasmar a otra persona a hacer algo que le apasione, que le guste. No tiene por qué ser atletismo. Un sueño, la vida. Sí, sí, sí. Lo que sea. Tienes un sueño, tenés un propósito por el cual levantarte e ir por ello. Y creo que todos tenemos un sueño. Claro, claro, sí, sí. Que en muchos momentos es irreal, pero es irreal hasta que te pones en el plan de cumplirlo. Claro. Y llega un momento en el que decís, ok, parecía irreal ser la mejor en Sudamérica, pero yo terminé haciéndolo. Parecía irreal tener una medalla sudamericana o iberoamericana. Y yo terminé haciéndolo. Entonces es como que los sueños muchas veces son muy cumplibles, son muy alcanzables. Yo tengo la filosofía que el no siempre está, ¿viste? Lo que vos decías hoy también. Eso, ¿viste? Que siempre te dicen, no, esto no, no va a llegar, no va a poder. El no siempre está. Y vamos, en este país más. Es la realidad. Somos chiquitos. No solamente porque somos chicos. Uno tiene que tener las fortalezas. No, pero ¿viste que a veces te dicen? A veces te dicen como el país es chiquito, va a competir contra otro que es mundial, que no sé qué. Entonces vos decís. Pero ¿por qué no? No hay límite. No hay límite. ¿Entendés? No, ok, no, no, no vas a poder. Bueno, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Si el otro tiene igual dos piernas como yo, brazos como yo, come comida como yo, ¿por qué no? ¿No entendés? Porque tienen una super pista y yo no. ¿No? ¿Cuántas personas han salido de pista de la carbonilla o de correr en pasto? A ser los mejores. Entonces, hay que tener la fortaleza no solamente para uno querer algo que le guste, sino que porque hay que tener la fortaleza para lidiar con muchas personas que muchas veces están en nuestro vínculo personal. Ah, sí, no vas a poder. Claro. Eso es lo más difícil. Pero, nada, es por eso que a mí me gusta tanto el alentar a las personas, sobre todo a quienes no conozco, a decirles, ok, yo soy un sí, yo voy a venir y te voy a decir sí, vos podés. Ahí va. Sí, sí. Mirá, ahí se sumó Torena Bogao. Torena Bogao, capaz que no lo conocés, es un director de cine del Cerro. Es también del barrio. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Ahí va. Sí, le mando un abrazo a José también, que es un psicólogo de deportistas, que es un genio y ha trabajado conmigo. Ha trabajado conmigo, está trabajando con Débora Rodríguez, está trabajando con Jimbo Leigh Medero, está trabajando con un montón de atletas, y es un genio y es ex-atleta, así que lo recomiendo. No por acá. Bien ahí, bien ahí. Tu recuerdo más lindo, puede ser personal, o puede ser deportivo, o los dos. Hay dos recuerdos que a mí me marcan mucho. Voy a empezar con el más desestructurado y fuera de lo deportivo. El poder ir a un... En Montevideo anteriormente, ahora con la pandemia no, pero se hacen, y José va a saber mucho, bailes de candomberos, digamos. Yo creo que vengo de una familia de candombera, y me pasó de, este año o el año pasado, el año pasado creo que fue, de que yo no conozco de bailes de Montevideo, de verdad, yo no tengo baile, no tengo noche. Y me pasó de ir a un baile de candomberos con mi mamá y mi abuela, y encontrarme en ese momento en el que tenés a tu madre, a tu abuela, a tus tías, y a todos disfrutando de un mismo momento, de un mismo sonido, todos bailando, todos riendo, y decís, qué afortunada soy de tener a todas estas personas acá y que tengamos los mismos valores y que tengamos el mismo amor, la misma energía, que estemos juntos, ¿no? Porque yo paso acá abandonado sola y me encontraba en ese momento con un montón de familiares compartiendo lo mismo. Ese fue un momento muy especial. Bien. El segundo momento especial, a nivel deportivo, yo creo que hasta ahora va a seguir siendo cuando gané mi mails a Sudamericana, que vi a Víctor Ventancor gritando como un loco, mi entrenador, gritando como un loco, o cuando rompí el récord nacional acá al metro 83 en la pista, gritaba mi familia con barcantas y todo, gritando como locos, esos son momentos que me marcan. Bien. Bien. Estás viviendo en otro departamento. Ahora te pregunto, ¿vivirías en otro país? Sí. ¿Sí? Sí. Amo Uruguay, amo Uruguay. Yo realmente llego de cada viaje y yo digo, qué afortunada que soy de vivir en un país tan hermoso, porque Uruguay es hermoso por donde lo veas. Yo he viajado muchas veces a Lima y les puedo asegurar que llego y veo el cielo celeste y decís, por Dios, qué hermoso. Tenemos atardeceres, tenemos mar. Me ha pasado estar en Santiago de Chile y te levantás entre montañas y te acostás entre montañas. Y realmente es lo que te hace, es hermoso, ¿no? Es hermoso Santiago de Chile y no se penece a los chilenas. Pero lo que digo es que tenemos, somos muy afortunados los que somos uruguayos. Somos muy, 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 muy afortunados porque hay países en los que la gente se levanta y hay tráfico todo el día. Claro. Sin ir más lejos. Buenos Aires. ¿Verdad? Nosotros nos levantamos muchas veces y tenés, en mi caso, estoy en un campus y estoy a seis cuadras de la playa. En el caso de los que estén en Montevideo, estamos cerquita de todo. Vamos, estamos cerquita de todo. Te tomás un ómnibus y estás en el lugar que más te gusta. Ahí va. Pero, 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 sí me ha pasado conocer países en los que decís, yo acá crecería mucho. Ah, claro. Porque creía mucha competencia constantemente. Sí, sí. Me ha pasado de conocer, yo siempre vivo de Roma, Italia, yo quedé enamorada de ese país y iría otra vez. Viviría en Madrid, sin problema alguno, conocí Madrid y tiene un centro espectacular. Pero, mi gran, la gran razón por la cual no me voy y siempre lo voy a decir es que tengo el mejor entrenador y no tengo la necesidad de trabajar con otro. Claro. Yo creo que la compatibilidad que generé con Víctor no la voy a tener con nadie. Víctor a nivel regional, aunque muchos no lo crean. Lamento uruguaya, perdón. Pero es así. Víctor es de los mejores en la región. Víctor es el segundo entrenador, yo considero, después de Nelio Moura, que ha tenido muchos resultados, que es el entrenador de Emiliano Laza, que es brasilero. Víctor, después de Nelio, es en saltos, es demasiado bueno. Es un entrenador que estudia todo el tiempo, es un entrenador que hoy por hoy tiene la experiencia y un entrenador que está sacando resultados de deportistas con o sin talento. Entonces, eso es un buen entrenador. No solamente el que tiene uno o dos deportistas buenos. Yo considero que entrenador es el que te agarra al deportista que sea y hace que tenga resultados. Tan simple como eso. Y nada, yo tengo el mejor, entonces no tengo la necesidad realmente de irme. Si me iría, me tengo que llevar a mi entrenador. Y una parte que muchos no ven, el entrenador tiene una familia atrás. Claro, claro. Me llevo a Laura, me llevo a Manu. Me llevo a su esposa, a su hijo, todo. Si tuviéramos la oportunidad, me diría sí, pero sería por crecer deportivamente. Porque si me vas a elegir en dónde vivir como persona, si tuviera la oportunidad de poder tener mi casa en Uruguay, la tendría. Bien. Me encantaría. Bien. Bueno, ya se nos pasó una hora volando. Antes de irnos, contame, ¿cuál fue tu mejor consejo? ¿El mejor consejo que te dieron? Y contame, ¿en qué te estabas preparando ahora? ¿Qué competencia se viene? Consejos he tenido muchos. Muchos, 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 muchos. Yo creo que el que más me ha quedado es... En realidad no fue tanto un consejo, fue una pregunta que me hizo realmente plantearme todo. Y es, ¿por qué haces esto? Claro. ¿Por qué saltás? ¿Por qué decidís levantarte cada día y por ello por qué? ¿Cuál es la razón? Esa es una pregunta que creo que todos nos tenemos que hacer al momento de ver si estamos viviendo la vida que queremos. Ahí va. ¿No? O estamos metidos en una rutina y si esa rutina es la que vos... Yo vivo una vida muy rutinaria, pero se trata de una rutina que yo amo hacer. Yo me levanto cada día dando las gracias con una sonrisa porque me puedo levantar e ir a una pista y no me tengo que levantar a meterme en una oficina ocho horas. Mucha gente no puede salir de esa situación. Pero entonces la pregunta esa yo me la replanteo sobre todo. Me la dijo una psicóloga uruguaya una vez, desde niña, antes de ir a los Juegos Sobe Sur. Y creo que es una pregunta que sobre todo nos saca de los malos momentos y nos hace cambiar, ir por lo que queremos y es el por qué hago esto. Ahí va. ¿Qué es lo que me impulsa a hacer esto? Y si esa razón es realmente la que nos llena el alma. Ahí va. Tener la fortuna de poder decir yo hago esto porque es lo que amo hacer, es porque es lo que siento hacer, al igual que bailar. Claro. Eso es espectacular. La otra pregunta que me habías hecho... ¿A qué apunto? Claro, ¿qué apuntás ahora en este...? Bueno, 2020 ya está más o menos terminado, pero para el 2021. Sí y no. Sí y no. Porque los atletas... Del COVID y todo eso, viste, que hay lugares que no hacen competencia. Sí, sí. Es muy complicado ese tema. Fue el primer año en el que viajé solamente una vez a Sudamericano Bajo Techo. A mí se me hace... Tengo tantos amigos a nivel regional, que imagínate cómo pasar un año sin amigos. O sea, fue realmente tétrico el no volver a encontrarme con todos, el no vivir esa fiesta de estar todos mejorando en un campeonato, el no subir a un avión. Ahí va. Se hace realmente adictivo el viajar, porque es como un trabajo. Para nosotros es un trabajo. Es nuestro sueño. Pero vos te pones la camiseta y vas a representar a 3 millones a otro país. Y si no poder hacerlo por tu niño, te juro que es una locura. Te volvés loco. Pero por este año, este fin de semana, muchos atletas se van a competir a la Copa Uruguaya, en Montevideo. Por suerte, en atletismo, al ser un deporte individual, te da la posibilidad esa, ¿viste? De poder ir a competir sin tener mucho riesgo, ni mucho contacto. Entonces, muchos van a competir este fin de semana. Yo estoy apuntando puntualmente al Nacional, que es el 5 de diciembre. Bien. El Grand Prix, si no me equivoco, es el 8 de diciembre. Y el 12 de diciembre, todo seguido, ¿viste? Todo, todo ahí. Hay un campeonato que se llama Trofeo Brasil, y estoy evaluando la posibilidad de si podemos ir a Brasil con toda esta situación. Claro, claro. Pero a partir del Nacional, de ahora, el 5 de diciembre, empezamos a hacer puntaje para los Juegos Olímpicos. Entonces, hablaba hoy con mi entrenador, mi temporada empieza el 5. Yo empiezo el 5 y no paro. Hasta fines de agosto del año que viene. No paro, o sea, fiesta en familia todavía, pero ya a dieta y entrenando, como te conté. Y a preparar los Juegos Olímpicos. Mi sueño, mi próxima meta va a ser clasificar a mis primeros Juegos Olímpicos en agosto del año que viene. Ese es mi sueño. Como te había dicho, sí hay pasos previos. Hay un sudamericano en Buenos Aires, hay un iberoamericano, que no sé si se va a hacer en Islas Canarias. Hay Mundial Bajo Techo, si no me equivoco. Y hay Juegos Ode Sur. Antes del 8 de agosto, todo eso. Sin contar el Nacional del año que viene, los Juegos Grand Prix. Yo creo que arrancamos a fines de febrero el año que viene y no terminamos hasta septiembre, a fines de agosto. Pero la meta, la estrellita sí, está en los Juegos. Y previo a los Juegos, el empezar a agarrar esta camiseta y llevarla a toda clase de países y a llevarme los 3 millones arriba con todas las ganas que tengo de que no salís del año a competir y el año que viene voy a salir, pero si es posible hasta Buenos Aires todos los fines de semana. Pero que voy a competir en nuestras representaciones seguro. Bien, bien. Mirá, ahí les mando un saludo. Hablan los protagonistas que te hicieron una linda nota ahí los otros días. Sí, espectacular. Les mando un abrazo. Los invito a entrar a Facebook, hablan los protagonistas para ver la nota que hace muy poquito hicimos en Malvin. Estuvo muy buena. Vi muchas fotos que consiguieron de mi familia, de mis amigos, y está buenísimo. Estuve hablando un poquito de mis colegas de delegación que para mí son unos genios. Uruguay, fíjate que cada vez que viajamos somos esa delegación que, si bien dentro de Uruguay estamos constantemente en competencias y lejos uno de otro, cuando viajamos tenemos un sentido de pertenencia. Somos como una familia. Somos esa delegación que, si bien es chica al lado de otras delegaciones, nos ve todos los días almorzando todos juntos, cenando todos juntos. Nada, son como personas, son todos unos genios. Bueno, Lore, muchísimas gracias por este tiempo que tuviste. Espero que la hayas pasado bien. Esa es la idea de todo esto. Y gracias por compartir tus experiencias que, como siempre digo, a otros les van a servir. Ni qué hablar. Te mando un beso a vos. Bueno, Diego, a mi hermanito que se sumó ahora. Te iba a decir al comienzo, y me olvidé, les mando un abrazo, un beso enorme que estuvimos hablando hace unos días del grupo de corredores que tienen en Colonia. Cabezco, los veteranos. Centro Atlético Veterano. Cuando vean esta entrevista les mando un abrazo. Tomé la invitación para ir a visitarlos en cuanto se pueda. No los quiero arriesgar. Con todo esto del comienzo que viene ahora, pero se va a dar la oportunidad. Les mando un abrazo a todas las personas de Colonia. Tengo dos compañeros que son de allá, que son Mauro Pons y Bruno Joset, que son saltadores. Es una ciudad hermosa, así que les mando un abrazo a todos por ahí, a colegas de Brasil y de muchas otras partes del mundo que se sumaron ahora. Gracias por vernos. Ahí va. Bueno, Lorena, cuídate. Bueno, éxito para lo que viene y ya te esperamos ver ahí en las Olimpiadas. Dios quiera, Dios quiera. Vamos arriba. Cuando vayas, tratá de ir con una bandera de cerro, que sea. Poné la burbuena de cerro. Es una tremenda idea. Pará, propongo, propongo conseguir, porque yo tenía hace muy poquito, creo que la tengo en casa, una camiseta de cerro que les puedo asegurar y cualquiera de delegación se los puede decir. Yo voy acá a torneo con la camiseta de cerro. Los que fueron a los obestros son testigos de que yo entro en calor con la camiseta de cerro. Así que propongo que cualquier persona que pueda ver esto de cerro, por favor, me regale una camiseta nueva porque esa camiseta guardó mi padre hace mil años. Una bandera es complicado estar cargando porque llevo la de Uruguay, yo siempre estoy con la bandera de Uruguay, pero camiseta de cerro tengo que tener. Así que me lo consiguen, por favor. Seguramente alguno que vio la entrevista te va a dar una camiseta. Sería genial, sería genial porque me encanta, realmente, y es como mi cábala el estar con la camiseta de cerro cada vez que viaja. Ahí va. Mirá, ya te cuento por las dudas, el lunes a las 5 de la tarde vamos a hablar con otro del cerro, con Gerardo Nieto. Uy, bueno, genial, estoy, 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 le mando un abrazo a Popi también, a Popi que está en la delegación uruguaya, es el colero de cerro, a No me quiero olvidar de nadie, a Ojota que es amigo de mi papá de cerro también, a Jorjón que es amigo de mi papá, son todos del barrio y nada, siempre los llevo a todos conmigo, me identifican mucho, son personas que han salido como te digo, desde abajo y están siempre para sumar y dar una risa y compartir mates y en fin, son personas que están siempre aunque no hablemos constantemente, ¿no? Así que les mando un abrazo grande. Muy bien, bueno, cuídate y estamos a las órdenes para lo que sea y acordate de cuando vengas a Colonia avisarme, así vamos a, te presento a estos gurises como yo les digo, son de 50 años para arriba pero están volando. Está buenísimo que la gente tenga esa calidad de vida y pueda sobre todo sociabilizar a esa edad, que es un poco complejo, a muchas personas les cambia la vida estar en un grupo así, siempre están con una alegría enorme y con ganas de compartir y demás, por ahora los voy a cuidar y me voy a cuidar pero cuando pueda tener la posibilidad de ir por allá voy a ir con mucho gusto. Bien, bien, nos vemos. Un abrazo grande. Un abrazo, cuídate, chau, chau. Bueno, amigas y amigos, se pasó una hora diez minutos, nos pasamos de la hora pero bueno, estuvo excelente, para mi gusto esta nota muy entretenida y también con mucha enseñanza, ¿no? Esta gurisa, así como, permítame decirlo, esta gurisa tiene un bocho impresionante, ve las cosas de una manera alucinante, así que espero que ustedes puedan aprender muchos. Aquellos que recién se están iniciando en el deporte, en el atletismo y a veces quieren bajar los brazos, a veces quieren abandonar todo, escuchen, escuchen a Lorena que la verdad la tiene clarísima y bueno, una genia, gracias Lorena por este contacto y bueno amigos, espero que ustedes también hayan sentido lo mismo que yo, les haya gustado esta nota, se hayan entretenido, hayan aprendido y bueno gente, nos estaremos viendo el lunes, como le decía a Lorena, el lunes a las 5 de la tarde vamos a estar hablando con el gran Gerardo Nieto, nos vamos del atletismo a la cumbia, a la plena, a la Caribe con K, así que los espero el lunes 5 de la tarde. Gente, un abrazo grande, mi nombre es Juan, esto es de Lion TV, somos de Colonia, sigan nuestras redes, aquellos que no nos conocen, aquí en en Instagram, en Facebook y en YouTube, les mando un abrazo, cuídense, si salen a la calle pónganse en Tapa Boca y recuerden que la vida es una sola y cada minuto cuenta. Nos vemos, chau chau.